Hola a todos, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Ikea y como siempre veremos muchas novedades, tendencias y también ideas para decorar nuestro hogar. Por ejemplo, por aquí tenemos algunas ideas con flores y colores alegres, muy de primavera-verano. Yo creo que tanto las flores como colores muy alegres siempre aportan un toque muy acogedor a cada hogar y también mucha alegría. Y además para cambiar la decoración en primavera no hace falta gastarse mucho dinero, simplemente con cambiar algunos detalles pequeños y muy económicos es suficiente. Las cortinas me han encantado y además las podemos hacer nosotras mismas, la tela se vende por metro y el metro sale a 6 euros. El rollo mide un metro y medio de ancho, por lo tanto un trozo de un metro por un metro y medio nos sale tan solo a 6 euros. También la podemos utilizar para hacer lo que son las fundas de cojines, mantel de mesa, servilletas o cualquier otra cosa según la imaginación de cada persona. La combinación de colores es preciosa, a mí personalmente me gusta mucho y además también es muy fácil de encajarla en cualquier tipo de decoración. También tenemos este modelo de cuenco, mide 16 centímetros de diámetro y cuesta solamente 5 euros en color blanco. Es apto para la lavavajillas, se ve muy elegante y también es muy fácil de combinarlo con cualquier otro plato. O también a 14 euros tenemos bandeja de bambú, mide 35 por 23 centímetros, también la podemos utilizar como un elemento de decoración. Para completar tenemos florero de vidrio en color, cuesta 11 euros y mide 18 centímetros de alto. También lo podemos encontrar un poquito más grande a 20 euros, mide 29 centímetros de alto. Los dos juntos se ven preciosos y los podemos utilizar tanto con flores naturales como con las artificiales. O con una vela decorativa, con conchas, con piedras de colores. Por aquí tenemos diferentes modelos de plantas artificiales, pero también podemos decorar nuestro hogar con plantas naturales, siempre es mejor. Pero si no tienes suficiente tiempo para cuidarlas, siempre tenemos la opción de plantas artificiales. Fijaros, de la misma tela que hemos visto las cortinas, tenemos la funda de cojín a 10 euros, muy bonita la funda, mide 50 por 50 centímetros y también cuenta con una cremallera. Y además la podemos combinar con muchísimos colores, como por ejemplo en la parte de atrás tenemos otro modelo de funda de cojín en rosa oscuro, mide 50 por 50 centímetros y cuesta 10 euros. Y también cuenta con una cremallera y la podemos encontrar en muchísimos colores. El tejido es así como de terciopelo, a mí personalmente para el verano no me gusta mucho este tipo de tejido, pero bueno, según el gusto de cada uno. Y como podéis ver, continuamos con más ideas para decorar con las plantas. Todas las ideas son muy simples y además quedan genial y las plantas siempre aportan un toque de frescura a cada hogar. La librería que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, a mí personalmente me encanta como está decorada. También continuamos con la segunda parte, con la parte del comedor. Creo que se ve todo muy elegante y además por aquí tenemos más plantas artificiales, también libros como elementos de decoración. Es una combinación muy interesante, las plantas artificiales con los libros de decoración y también velas decorativas. Continuamos con la decoración de la mesa, también tiene una combinación de colores y texturas muy interesante. Por aquí tenemos a 15 euros este modelo de bandeja de bambú con la protección contra insectos. Mide 31 por 36 centímetros, muy práctica, pero además también podemos utilizar lo que es la bandeja sin la protección. Según la necesidad de cada uno. Creo que es un elemento muy práctico, sobre todo para el verano. O también la combinación de los platos en color blanco, gris y vidrio incoloro. Una combinación muy interesante. Volvemos a ver el mismo florero que hemos visto antes a 20 euros y también flores artificiales. Continuamos con este modelo de botella de vidrio incoloro con relieve, muy elegante. Esta botella la podemos utilizar tanto para el agua como para cualquier otra bebida. Su capacidad es de un litro y cuesta solamente 9 euros. Muy decorativa esta botella. Y para completar tenemos copa de vidrio incoloro con relieve, se ve muy elegante, viene en 4 unidades a 12 euros. Está muy bien de precio, es una copa preciosa. También tenemos este modelo de jarra, su capacidad es de 1,7 litros y cuesta 5 euros. Y además es apta para lavavajillas, muy importante. Me encanta como está decorada esta mesa. Por aquí tenemos otra idea de decoración con las plantas, libros, marcos en diferentes tamaños y colores. Yo creo que no todo tiene que ser en el mismo color o en los mismos tonos, ya que no todos los elementos de decoración los compramos en la misma temporada del año o en la misma época de nuestra vida. Todos los artículos pueden ser diferentes, ya que son diferentes recuerdos de nuestros momentos felices. También tenemos por aquí este modelo de lámpara de techo. Precioso, muy elegante y la verdad es que yo creo que se ve muy interesante también. Las pantallas son en color blanco con algunos detalles de acero inoxidable, cuesta 59 euros y vienen 3 lámparas. Ilumina bastante y aporta una luz así como muy acogedora, ideal para el comedor. ¿Y qué os parece este modelo de mueble en color blanco? Se ve precioso, ideal para un comedor. Todas las puertas son correderas, viene genial sobre todo si no tenéis suficiente espacio para abrir las puertas abatibles. Y el precio de este mueble es de 499 euros. Por aquí tenéis las medidas por si queréis parar el vídeo. Aquí están colocados los dos muebles iguales juntos, por eso mismo se ve tan grande. Y la verdad es que se ve precioso. En la parte de arriba podemos colocar elementos más decorativos y también añadir algo de iluminación. Y en la parte de abajo lo que no queremos que se vea, ya que las puertas no son de vidrio. Y ahora continuamos con más novedades, diferentes combinaciones de colores y texturas para decorar el dormitorio. Por ejemplo, el azul con el gris y blanco se combinan genial. Y la colcha que estáis viendo ahora mismo en la pantalla cuesta 39 euros y mide 230 por 250 centímetros en rosa claro. Pero también la podemos encontrar en otros colores. Funda nórdica con dos fundas de almohada está a 25 euros en color blanco. Ya sabéis que el color blanco es muy fácil de combinarlo con muchísimos colores y es muy suave y agradable al tacto. También tenemos otro modelo con flores preciosa. Funda nórdica con dos fundas de almohada está a 29 euros. Y lo mismo, el tejido es muy suave y agradable al tacto. Y como os he comentado antes, las fundas de almohada también son muy suaves y agradables al tacto y se combinan genial entre ellas. Por aquí tenemos funda de cojín, mide 50 por 50 centímetros y cuesta solamente 2 euros con 50. El relleno cuesta 8 euros, pero también los hay más económicos. A 9 euros tenemos otro modelo de funda de cojín en color rosa. El tejido es así tipo lino y está disponible en rosa, en azul, en gris, en blanco y en algunos colores más. La verdad es que se ve muy bonita, pero la veo un poquito cara. También tenemos estructura de cama metálica en color negro a 229 euros. Y para completar tenemos colchón de muelles a 129 euros. El colchón no sé qué tal será, ya que es muy económico. Hoy también tenemos despertador en color blanco, cuesta 10 euros. Y también lo podemos encontrar en negro, en rojo, en verde y en algunos colores más. Continuamos con la siguiente novedad. Ramo artificial, muy decorativo, cuesta 9 euros. Yo lo veo un poquito caro. Y para completar tenemos este modelo de florero en color blanco, precioso. Cuesta 12 euros y mide 16 centímetros de alto. También es bastante pequeñito y también lo veo caro, al igual que el ramo. Para completar tenemos otra novedad. Una taza, cuesta 2,50 euros. Una combinación de colores y de texturas preciosa, me gusta mucho. Lo que es la bandeja, cuesta 20 euros. Y la verdad es que las patas son plegables, muy práctica la bandeja. Me gusta mucho la decoración de este dormitorio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo o alguna idea de decoración o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias. Chau chau.